¿Qué tal a todos? Les traemos ahora un nuevo sitio a La Colmena Yo creo que es la sala más bonita que hemos tenido hasta el momento Es una sala que pueden ver que adetrás tienen un mural que está impresionante en el cual van a poder tener sus citas Yo aquí la verdad haría algo ejecutivo y está en el corazón de la Ciudad de México aquí en el Centro Histórico y está excelente para que puedan tener un evento ejecutivo aquí Entonces se las dejo El tema está en la descripción Véanlo y lo pueden reservar por hora Ya está listo aquí en INVI Y nosotros seguimos subiendo sitios durante la cuarentena para que post-COVID tengamos más eventos dentro de La Colmena Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!